Bueno Alex, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y con la banda ciclista. Nos decías que hay fechas para competencia después de tantos días de estar con este bendito bicho de la pandemia. Cuéntanos por favor cómo está el panorama ahora con la bici. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como hace unos días nos encontramos rodando en el pueblo. Pues te comentaba que ya estamos reactivando las actividades deportivas competitivas en las que nosotros estamos participando. En este caso vamos a reactivar el proyecto de ciclismo de montaña que se llama Serial Grumax Pueblos Mágicos. Es una liga de en este año van a ser solo tres carreras en los pueblos de Coatepec y Jico los días 22 de agosto, 19 de septiembre y 31 de octubre. O sea, estamos a días ya prácticamente, ¿no? Sí, así es. Oye, y bueno, pues todos hemos dado cuenta de cómo ha jalado la bici ahora precisamente con esta situación de la pandemia. Y bueno, como tú me comentabas hace un momentito, es oportuno que la banda de repente diga, oye, pues quiero cambiar mi bici, quiero ver cómo corre ya alguien que tiene un poquito más de kilómetros que yo. Y es una buena oportunidad, ¿no? Como para enganchar más a la gente y que pase quizá del ciclismo recreativo a un poquito más de competencia. ¿Ustedes qué oferta tienen aquí en el Colibrí en cuanto a la bici? Pues mira, nosotros ya como equipo, de manera, digamos, particular, nos enfocamos mucho al desarrollo de talentos nuevos, infantiles y juveniles. O sea, nuestra idea es generar talento que no haya ya, digamos, que participado de manera directa en un proyecto de ciclismo competitivo. Es básicamente lo que nosotros estamos buscando, generar espacios para nuevos talentos. Y así es como lo manejamos también en el serial. En nuestro serial es tal vez de los pocos en la zona que maneja, por ejemplo, las categorías oficiales infantiles y juveniles. O sea, abrimos las categorías que se abren en las copas nacionales que abre la federación. Todo con la idea de generar mayor participación, ¿no? Porque luego pasa que, por ejemplo, en las categorías infantiles, pues como para no hacer mucho desgaste, hacen dos categorías. Y en esas dos categorías se incluyen niños desde seis años hasta doce o equivocadamente trece años. Entonces, es mucha la diferencia. Y cuando un niño participa ahí y compite contra niños más grandes, pues lo puede desmotivar también, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos es generarles esa sensación de que compitan con niños de su edad, que la competencia los lleve a promoverles el ciclismo deportivo ya a un mayor nivel, pues a un nivel ya que como una disciplina deportiva como tal. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros buscamos ahorita es promover talentos nuevos y que esos talentos nuevos se animen a competir. Como bien lo decías, el auge de la bici en la pandemia, pues ha sido muy significativa. Consideramos que es bien importante que igual, si quieren solamente asistir, como comentas, ¿no? Es bien impresionante ver a un elite correr una carrera así. Sí. Y también, pues, para los niños, porque pues es también motivante para los niños de que ver competir más niños. Entonces, bueno, básicamente lo tenemos, lo consideramos que nosotros estamos abriendo un panorama muy amplio, que los niños puedan desarrollarse las categorías juveniles y que a su vez también las categorías de adultos, pues puedan tener un espacio de desarrollo aquí en la zona. Oye, y ya entrando en esa materia, ¿qué tipo de ciclista desarrollan acá? O sea, más de descenso, de cross country, de cosas. Porque eso ha cambiado mucho. Sí, claro. De hecho, ahorita con el tema de las olimpiadas se hizo muy popular porque ya se incorporó desde hace varias ediciones el cross country olímpico, que es el que nosotros nos especializamos. El cross country olímpico es una rama del ciclismo de montaña en el que se marcan circuitos que los más pequeños son de 3.5 y los más grandes de 8 kilómetros y se le da un determinado número de vueltas dependiendo tu categoría. Entonces, pues lo que nosotros buscamos, tenemos categorías desde menos de 5 años, como en la reglamentación, las categorías infantiles, nosotros las tenemos cada categoría por 2 años nada más, para que, pues como te comentaba, que la competencia sea más justa. Y precisamente en estos días estamos cerrando el tema de que vamos a utilizar el cereal para, bueno, en conjunto con la Asociación de Ciclismo Recreativo y Competitivo del Estado de Veracruz, vamos a utilizar el cereal para hacer un ranking para generar la selección del Estado, hacer un preselectivo. Como nosotros, pues tenemos las categorías oficiales, entonces a ellos les ayuda para estar así como revisando el rendimiento de los chicos. Entonces, también la idea es empezar a utilizar el cereal como base para que sea la base del desarrollo del ciclismo del Estado, ya a nivel selección juvenil, que es, digamos, que las categorías oficiales que se juegan en Juegos con ADE ahora. Pues sí, es una cuestión también de organización. Yo recuerdo también que por ahí, en alguna práctica que tuvimos, hacían hincapié, por ejemplo, en el seguro que debe llevar el ciclista. Sí, claro. Si no compites. Ajá, sí, claro. Y es también una parte, digamos, de darle formalidad, porque muchos pueden decir, sabes qué, pues no va a pasar nada. Ajá. Pero no es cierto, es un deporte que tiene un riesgo y que si no tienes un seguro médico que te ayude en ese momento, simplemente estás atentando tú mismo contra tu seguridad. Sí, claro, no, el seguro, la licencia CIRRETA es muy, muy importante para todos los que hacemos ciclismo de montaña, como lo comentas, pues todos estamos expuestos en un entrenamiento, en competencias. Entonces, pues la verdad, nosotros sí recomendamos que los ciclistas pues vayan teniendo ahí la seguridad también de que, pues en cierto momento, pues al menos atención médica pronta se va a tener, que me parece que en casos, pues tener atención médica pronta o tenerla en un tiempo determinado, pues puede como... Puede hacer la diferencia. Sí, puede hacer mucha diferencia, exacto. Entonces, bueno, básicamente también nosotros ahorita en conjunto con la Asociación de Veracruz, la Asociación de Ciclismo de Veracruz, pues ellos son los que otorgan a través también de la Federación Mexicana de Ciclismo, pues el aval para que la liga se vuelva un poco más segura y como dices, pues promovamos el uso del seguro CIRRETA entre los ciclistas de la zona. Perfecto. Alex, ¿redes sociales o dónde te pueden encontrar? Nos pueden buscar en Facebook como Serial Grumax Pueblos Mágicos 2021 y bueno, a nosotros, a nuestro equipo como Equipo de Ciclismo de Montaña Colibrí. ¿También en Facebook? Sí, en Facebook, en ambas, solo manejamos Facebook por el momento. Vamos a poner aquí, mira. Ándale, sí, 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 ahí le pueden entrar a la página y dar like y estar ahí atentos a todas las actividades que tenemos. Perfecto, Alex, muchas gracias. No, hombre, Mac, no, muchas gracias a ti. Estamos pendientes ahí con este deporte que es adictivo, precioso, por supuesto. Y que bueno, hoy, a Dios gracias, pues inclusive ya no hay, las fábricas no se están dando abasto. No, hombre, sí, ya, no, y aparte están carísimas también. No, hombre, sí, no, esperemos que también esto pase para que se regule, pero bueno, también la importancia de que todo esto, toda esta situación nos haya volteado a ver los ojos sobre los sistemas de movilidad distintos a los autos, ¿no? Y también que pues empezamos a procurar tener una mejor salud y mejores hábitos. Perfecto, muchas gracias. Vale, pues, gracias a ti. Muchas gracias.